Con Ana veníamos charlando, Ana Ferencia es una comunicadora de la DSL que se inició en ese video. Así que, para ella le voy a hacer este homenaje a mi cine, a la Argentina y fue, digamos, quien nos estaba acompañando cuando vimos los palos que hicimos. Pero se dedicaba sobre la línea, ya. No fue que estaba esperando, se dejaba en otro camino. Y viene Romina para decirnos, miren lo que hay en el cielo. Salía desde abajo, porque no incluimos los libros. La demostración es que estaban caminando hacia ese corredor y a nosotros. Estaban en la superficie de la portera para decirnos lo que estaba de cielo. La nueva versión viene el día 10, 10 y 10. Muy bien. ¿Qué es la espada? Esto es interactivo de los palos. Vamos a ver. La espada, justamente, es un instrumento de ataque y defensa. La espada representa el temple, también. Lo que nosotros hemos forjado en el momento de su frente. El temple es justamente todo aquello que nos prepara para actuar, para la acción, en el momento dado. La espada representa el templario, que defiende un baluarto. Ahora, en nuestra historia, en nuestra historia, en nuestra historia, en nuestra área de conflicto, como presentamos yo en los 5.000 años por la llegada justamente de distintos pueblos del sol o de distintos solos, de los otros solos hemos venido con nuestras referencias por eso es que se importa la lucha a la tierra pero es una lucha exótica y que tiene que ver con las polaridades de nuestra galería y nosotros le hicimos nuestra como lo estábamos viviendo y creímos que nos pertenecía pero ahora ya reconectamos los tiempos el 2012 deja atrás esa área de dolor que es el dolor de la encarnación para transformarse en algo nuevo que es despertar hacia qué cosa hacia la conciencia del amor el amor, el río Daimán en este momento está dando lo que es o sea, se cruce, 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 cruce toma más fuerza, hace más calma más remanso pero fluye y cuando encuentra un esponjo arremete contra él pero siempre sigue su cruce y en una dirección o sea, el río y el agua está sabiendo lo que hace sabiendo la tenedad que tiene el tenedor de la espada es un poder la espada es poder atacar o defender por el simple poder del guerrero de Luz que tiene la espada solo saber que tiene la espada para mí es suficiente para garantizarlo por eso es que el medio soviético hasta el surido estén armados por los fusiles a un punto que dice bueno, ya, cortamos no vamos a hacer más se sostiene la paz porque sabemos que si uno u otro se lanza el ejercicio es fin fíjate lo que tiene que llevar la mente para que el colapso no toque todo porque un invierno no te va a ser el medio final de la vida entonces la espada se transforma en un elemento de poder infantal y permanente y aquí nos vamos hablando del gobierno del instante el tenedor de la espada el tenedor de ese poder tiene que saber cómo actuar cuando se presenta en esta cuestión es una preparación casi militar en este sentido yo no puedo estar saliendo a exhibir la espada y jugando con ella si puedo para explicar tengo que saber cómo es algo fíjense que actualmente en el castillo pitanillo recibo un mensaje que dice cambiarán la espada por el arco es el fin de la lucha si son más arqueros se presentarán y el arco iris será la señal de esta alianza cambié la espada por el arco claro me preparo como arqueros ¿qué quiere decir? yo siempre tengo la espada la puedo usar en veces en diferentes situaciones ahora si tengo un arco tengo una flecha y una única oportunidad de disparo entonces eso me lleva a Egipto a recordar que justamente el Dios de la muerte quien acompaña la muerte de San Luis hijo de Seth y Seth es el arquero de Dios Seth destruye con su saeta el universo que ya no es ¿qué quiere decir? que logró tal nivel de evolución que ya no tiene sentido de ser pasa de nuevo vacío y así sucesivamente entonces la sucesión de vacío es la nueva forma de generación constante que tiene el universo y siempre es nueva porque va recopilando vivencia de este lugar entonces vamos viendo que tenemos una oportunidad para decidir y actuar cuando comprendo esta situación entonces digo muy bien ya no soy espada de Chile ya no peleó contra el fantasma quiero que estén del arco entonces tengo que saber cómo y cuándo estará la única fecha de todo cuando me convierto en arquero mentalmente preparando el 2012 que está haciendo un triste pero aquí en algún lugar me dice una espada que ahora es el arco es una palabra con una palabra puede crear o describir también en el yo voy con mi espada y simplemente me conocí y eso me va con la gran piedra una gran piedra que nos quemaba luz y allí hay un libro de grabar saco a esta y abro con una foto y en el momento de grabar parte de lo que decimos el destino de mi misterio que es lo que dice así que quiere decir que la espada es un estudio también para abrir un libro entonces tenemos que saber ahora qué tipo de palabras están infecibles por eso hoy hablábamos de magia negra la magia negra se condensa se cuantifica en virtud de las palabras de no poder que estamos generando como información hacia nuestro esposo solitario yo no puedo con esto no se espera mi momento y digo tenés la oportunidad ahí ay sí pero no sé si estoy preparado o preparada aburrido escuchar eso y después aburrido escuchar quejas y una fábrica de quejas por no saber cuando la oportunidad está adelante y la oportunidad es matemática todo el gestionante puede qué cosa del deseo yo deseaba tal cosa y ahí lo tengo pero cuando lo tengo al frente no necesito reconocer primera ley de aborto no más lucha no más lucha contra nadie contra nadie no más lucha la lucha en ser no tiene agua como por esta agua está pasando acción dentro de lo que es una polaridad si nosotros decimos que estamos para la luz y que decimos que nosotros los guerreros de luz no no somos guerreros de luz aquí a los que se dejan 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 nos vamos a comunicar con el universo que vamos a decir que somos sanitarios de paz porque vamos a transmitir paz porque somos paz pero no solo ahora que estamos en el viaje y venimos a este mágico lugar sino desde ahora al fin de nuestro día ese es el compromiso y transmitir en virtud del ejemplo alguna pregunta sobre la espada estas perdón son perjudiciales personales que pueden haber muchas más muchas más tiene la punta entonces lo que yo siento que es una parte la parte de la gente de Arturo que con su juventud no tiene nada no tiene idea de entrepósitos y sentidos hace que la rota se convierta en un gel que se hiciera en un gel y tenía la oportunidad de estar en el mundo bueno en muchos sitios en el mundo pero recuerdo en Keops haber entrado a través del muro de la pirámide se convirtió que era un gel ¿qué quiere decir? que el plasma transforme lo que necesita considerar en nuestra materia marina poder entrar y ver cómo se comunica todo cómo está todo entrelazado es una muy buena experiencia que podría ser acá acostado en la piedra en cualquier piedra que la piedra guarda en comasión es nuestro tercer hijo nuestras manos y nuestro pecho en conexión nos permite leer la vibración que está allí y ser parte de ella y quise también comunicar a los señores y lo otro también que es importante es que la pasta postada representa una cruz ¿cuál es el problema de la rotación de una cruz de estas características como la que conocemos o la que se lucidifica que si nosotros la lanzamos la ponemos en rotación en los pequeños cruz de la rave la lanzamos va a tener un movimiento el fuego de contra entonces lo que proponemos ahora de la gruna es ni más ni menos que la X o el símbolo ¿por qué? porque esto simboliza ni más ni menos que la intersección de espacio-tiempo y nos pone en el centro este es el concepto de la chacana que se definía con el cubo detrás es simple o sea todo es que no tiene que no tiene que no tiene lo que antes le llamaban espiritualidad ahora es mentalidad mentalidad práctica es decir ¿cómo usamos la información que sentimos y cómo usamos la información que tenemos que dentro de nosotros de la espada de la otra libre igualitaria se pone en el centro y se encuentra el yo soy cada vez que viene porque en cada una de las 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 existen siempre dos probabilidades al yo soy yo el que yo soy esto es lo dinámico más que es la rotación más empiezan en el solo el cielo y empiezan a abrir el solo el último nacho y empiezan a reconectar las experiencias del yo espacio-tiempo como referencia de la coalición digamos de las partículas en el presente Gracias.